hablemos entonces de las figuras geométricas las figuras geométricas son la parte más importante de la construcción de una ilustración vimos que vamos avanzando con las líneas ahora la idea es empezar a mezclar las líneas con las figuras geométricas tenemos las figuras geométricas básicas la primera es el cuadrado como pueden observar venimos practicando de igual manera con las líneas que vimos en el apartado anterior después del cuadrado tenemos una muy importante que es el círculo vamos practicando de la misma manera con las líneas haciendo líneas sueltas suaves sin agredir el papel recordemos que está mal presionar demasiado la línea o el papel hagamos que se suelte dibujar es un elemento de práctica y de observación entonces debemos tener paciencia y calma para poder ir generando nuestras composiciones tenemos el triángulo estas primeras figuras geométricas son una parte en dos dimensiones una de las formas más importantes para empezar a componer elementos más impactantes es tener en cuenta la proyección de las mismas cuadrado círculo triángulo ahora la idea es que con la misma utilización de las líneas podamos proyectar el tercer en tres dimensiones el cuadrado tiene una representación que es el cubo como podemos lograr esta representación tenemos un cuadrado y podemos simplemente hacer una proyección si no tienes práctica en esto no te preocupes lo más importante antes de dibujar es observar de esta manera podemos lograr un cubo en la esfera lo que podemos hacer es simplemente realizar la misma circunferencia ahora para lograr una técnica de que nos dé algo de volumen simplemente podemos construir una línea divisoria y agregar un par de circunferencias estas circunferencias nos van a dar la ilusión de que hay una tridimensionalidad como pueden observar podemos coger el lápiz de distintas maneras podemos cogerlo firme podemos cogerlo aislado o simplemente podemos dar pequeños toques lo importante es cómo te sientas cómodo no hay una técnica establecida estas técnicas de tomar el lápiz se utilizan más para el tipo de sombra pero luego hablaremos de eso y tenemos la pirámide la pirámide es la misma construcción solo que vamos a hacer una pequeña proyección al lado derecho o izquierdo o izquierdo perdón donde ustedes prefieran y podemos establecerlo ahora otro método para hacer figuras geométricas también tiene que ver con la parte de las líneas voy a tomar un lápiz b puede ser este 5b y lo que vamos a realizar es la misma composición tenemos un cuadrado recuerden que los lápices b sueltan mucho más grafito entonces no tengo que hacerles tanta fuerza misma línea vamos utilizando los conceptos previos y lo que podemos hacer es para empezar a lograr volumen es hablar precisamente de las líneas podemos hacer líneas verticales o líneas transversales o líneas horizontales de este modo también la línea me puede agregar cierto volumen aquí podemos realizar líneas verticales no ten sé muy bien que dependiendo del lápiz y el acabado que quiero dar voy moviendo mi mano al extremo para hacerlo más fluido o tener un control mayor para hacer una figura geométrica como la esfera podemos hacerlo en inversión podemos empezar primero con la línea vertical podemos generar sutilmente sin apoyar mucho el lápiz tres óvalos circunferencia y luego tratar de unirlos para generar ese volumen no se preocupen si la esfera no les queda totalmente perfecta al principio como les repito es un ejercicio de práctica entre mayor práctica hemos mucha más confianza vamos a obtener para nuestras composiciones ahora dentro de las líneas podría también seguir la circunferencia de la esfera como les digo es importante que empecemos a tomar confianza no es necesario que tengan continuamente su borrador al lado no es importante estar borrando lo importante es practicar y generar una confianza que nos permita a desenvolvernos en un futuro por el momento nuestro borrador no es nuestro amigo primero tenemos que soltarnos para aprender a dibujar esto es de generar mucha confianza seguimos con la pirámide y luego añadimos las líneas practicando continuamente el trazo suelto y fino como pueden ver tenemos el boceto de unas figuras geométricas básicas pero cuando empecemos a entender esta espacialidad nos va a servir para empezar a hacer nuestras composiciones otro ejercicio muy práctico que recomiendo es con un lápiz H empezar a hacer una pequeña plana y después también cambiar a un lápiz B este es un ejercicio que ayuda bastante una pequeña plana continua sin tomar el borrador y empezar a ilustrar o a dibujar con líneas muy sueltas las figuras geométricas en su punto plano luego de que dominemos las figuras geométricas de manera plana podemos pasar a la parte tridimensional lo importante es generar confianza soy muy reiterativo en la forma del trazo tratar de que el trazo siempre vaya encaminado a la misma dirección y al eje de ilustración va a ser determinante para poder lograr una calidad Un ciudadurbano г Ángeles 9 40 103 41 62 16 42 41 41 41 72 SPD